Premio Plurinacional Eduardo Avaroa 2016 El Premio Plurinacional Eduardo Avaroa en su quinta versión recibe postulaciones de obras y proyectos para la producción artística y cultural en toda Bolivia. Para concursar a los premios a la producción artística, la postulación se realiza de manera anónima de la siguiente manera. Ahora, todos los participantes deberán llenar dos sobres. Sobre A, que incluye la entrega de la obra según se especifica en las bases de la especialidad a la que se requiere postular. Es decir, el video, el texto, el CD con la pieza musical, la partitura, la fotografía u otros. La ficha técnica, de la manera que corresponda a cada categoría. Y el formulario de postulación correctamente llenado con el seudónimo, el departamento por el que postula, el título de la obra, la temática abordada y la categoría y especialidad a la que se postula. Este formulario, junto con todo lo mencionado, debe ir pegado por fuera al sobre A. Sobre B El sobre B es el que incluye la información personal del participante y será abierto únicamente cuando la obra sea seleccionada por el jurado como una de las ganadoras. En este sobre, el participante deberá incluir La aceptación de las bases del concurso debidamente llenada y firmada Los créditos de la obra La fotocopia del carnet de identidad del o los postulantes En el caso de las postulaciones colectivas, debe incluirse la carta de designación del representante y las fotocopias de carnet de identidad de todos los postulantes. Y en caso de que la especialidad lo requiera, la biografía o currículum y fotografía del participante impreso o en un CV. El sobre B deberá estar sellado y entregado dentro del sobre A. Las obras de gran dimensión, como cerámicas, textiles, instrumentos u otros, deberán estar debidamente embaladas y el sobre deberá ir pegado a la caja. Es importante tomar en cuenta que a partir de este año, la postulación para la categoría de artes plásticas, vale decir, pintura, dibujo, grabado y escultura, la entrega de la pieza se solicitará únicamente a los preseleccionados como indica la convocatoria, por lo que los participantes deberán incluir la fotografía de la obra dentro del sobre y ya no a la pieza. La convocatoria está abierta hasta el 29 de septiembre impostergablemente. Premio Eduardo Avaroa por la creación artística y cultural.